Hola a todos, soy Estefany, soy de El Salvador, soy diseñadora gráfica y tutora de idiomas en mi tiempo libre A mí me encantan los idiomas y es por eso que el primer idioma que aprendí fue el inglés De allí que aprendí lenguaje de señas americano y lenguaje de señas salvadoreño Mi meta de aprender otro nuevo idioma sería el coreano o el chino mandarín Sin embargo, sé que aprender un nuevo idioma puede ser todo un reto Pues necesitamos paciencia, dedicación, esfuerzo, tiempo, hay varias cosas que necesitamos Sin embargo, no es imposible Así que, por ejemplo, si tú quieres aprender español, yo te puedo ayudar Como diseñadora gráfica, soy una persona muy creativa Así que mis clases no son aburridas, sino que son muy dinámicas Mi base para las clases son las fotos, los videos, los artículos de libros y folletos E incluso los juegos La idea es hacer la clase 100% interactiva Pero que aprendas un montón Así que piénsalo Verás que cuando termines de aprender español Vas a tener muchos beneficios Obtener un trabajo soñado Viajar a un país en el que se hable ese idioma Y puedas entender a todas las personas muy bien Y otros beneficios que puedes obtener De igual forma, si tú ya tienes una base en español Pero quieres practicarlo Yo puedo ayudarte Podemos tener una conversación de lo que tú quieras Hablar de tu país Yo puedo hablar de mi cultura Para que practiques tu vocabulario Tu gramática De igual forma, si tienes dudas Pues puedes solventarlas Así que, nos vemos en clase Adiós